Hola mis amadas lobas y también lobos, estoy aquí hoy día en un OM después de una semana intensa, estoy también enfrentándome a estar aquí al laito de mi altar, mi altar de ancestros, ahí les voy a mostrar mis velitas y mis fotos de mis ancestros, porque en realidad hoy día estoy inspirándome en ellos para hacer con ustedes esta transmisión en vivo y de algún modo también llegar a la posibilidad de tener este diálogo con lo ancestral, ¿ya? Linda y Anet, gracias por estar aquí. Y bueno, es viernes, viernes santo, viernes santo que en realidad también tiene que ver con mucha, mucha imagen de también retrospección, de también estar más en lo interno, a pesar de que hoy día, yo que vivo en Limache, una horda de santiaguinos invadió la quinta región, en cuarentena, que lo encuentro increíble, bueno. Y también la imagen de gente hoy día en las caletas comprando pescado y hoy es donde uno dice, ay, valor, no entienden nada, parece que realmente no entienden nada. Bueno, esta semana ha sido una semana importante para mí, ha sido una semana que he sostenido mucho a mis pacientes en terapia desde lo doméstico, desde la imagen de estar ahí in situ, con el encierro, con la falta de lucas, con la imagen con la señora, el marido, los hijos, y ha sido una semana súper intensa. Así que bueno, ahora estoy feliz, me siento en un remanso con ustedes aquí, en un tiempo que espero siempre, que me encanta, ya llevamos cinco sesiones online, que me encanta esta imagen de transmitir en vivo, y hoy día, como les digo, estoy aquí en mi mural de ancestros. El tema de hoy, que es un tema que coloqué yo, porque también siento que hay mucha gente que me lo ha preguntado, es también cómo sanar el árbol genealógico, el árbol familiar. Y bueno, quiero plantearme aquí varias cosas. Primero, que mi camino como ancestróloga, llega de la mano también de muchas técnicas que hoy día se conocen desde el mundo de la Gloria Lieberman con Pedro Engel, pero también llega de la mano el chamanismo. Y aquí lo que hoy día les voy a exponer tiene de ambas rutas, digámoslo, que obviamente una es mucho más antigua que la otra, y también la que parece muy nueva, tiene un soporte en el chamanismo absolutamente natural. Y bueno, vamos a hablar entonces de lo que significa sanar mi árbol. En las sesiones anteriores yo les conté un poquito sobre lo que significaba este camino de venir con un karma, que era individual, luego uno familiar, que era el linaje de familia en torno a mis apellidos, y también uno que era en torno al linaje de familia de almas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hoy día voy a hablar simplemente de lo que significa para mí haber elegido pertenecer a una familia que en este ámbito tiene muchísimos apellidos. Y aunque el apellido para mí no es la imagen de lo que podría ser para muchos, en el sentido de que el apellido tenga que ver con un estirpe, si el apellido trae muchas cosas, muchas cosas. Entonces, voy a ser bien autorreferente porque así me sale más fácil hacer los ejemplos. Mi apellido paterno es Duclos Gómez y mi apellido materno es Letalier Fernández. Son cuatro apellidos que me conducen a este espacio, ¿ya? En ese ámbito yo soy una unidad, uno, que viene de un dos, de padre y de madre. Que siempre recuerden esta manito puesta así, la imagen de que seamos una unidad masculino-femenino, que lo hablo siempre en cada uno de mis espacios, tiene que ver con que yo no puedo desandar mi historia en el femenino o en el masculino. No puedo renunciar a una o a otra. Yo vengo conformada por padre y por madre, ¿ok? Que a su vez también vienen conformados por padre y por madre y por padre y por madre. O sea, un uno viene de un dos, viene de un cuatro, cuatro abuelos, y luego venimos de un ocho. La ancestrología, propiamente tal, ahí está la mili, mi mili que es mi gata, La ancestrología, propiamente tal, plantea la imagen de que deberíamos preocuparnos de 15 ancestros. O sea, yo, un uno, dos padres, tres, cuatro abuelos, siete, y ocho bisabuelos, quince. Con ese número abarcamos un montón de condiciones para que yo pueda realmente sanar algún aspecto de mí que viene en el reflejo de lo que yo heredo. Y ahí me pongo a hablar de lo que es la herencia. La herencia, que muchas veces la pensamos siempre desde la imagen de las lucas, de las tierras, de los títulos nobiliarios a la antigua, digámoslo, en realidad es una herencia física y emocional y espiritual. Entonces, yo tengo, hasta mis 21 años, la posibilidad de ir desarrollando las dos hebras de mi padre y de mi madre. O sea, yo tengo la mitad de mi padre en mí, la mitad de mi madre en mí. Si tengo la fortuna de tener padres que me han dejado tener más libertad en decidir, en optar, en ir dando pasos desde mi voluntad, desde mis posibilidades, voy de algún modo sacando la herencia de uno o del otro cuando ya no me sirve para el karma que vine a trabajar. Para que también mi misión se enfoque mil veces mejor con lo que mi padre y mi madre me entregan en lo luminoso y no en lo pesado. Y ahí en lo pesado me refiero, por ejemplo, a tener un padre alcohólico, a tener una madre controladora, a tener un padre celópata, a tener una madre débil, de carácter, miedosa, por ejemplo. Da lo mismo, estoy hablando en abuelo pájaro. Entonces, cuando yo me doy cuenta que, por ejemplo, yo quiero ser terapeuta y que si mi madre es una mujer muerta de mí o a mí no me sirve ese espacio en mí de ella, yo debo empezar a trabajar el sacar esa herencia de mi cuerpo. Esa luminosidad no la tiene un adolescente, no la tiene un adulto joven, digámoslo. Lo vamos teniendo después de los 35 años más o menos. E idealmente casi siempre llega después de los 42. Y ese espacio viene marcado por que si yo niego algo de ellos desde la rabia, más se acrecienta en mí. En cambio, si yo lo acepto, lo comprendo, lo perdono, lo tolero y lo dejo pasar sintiendo que es de ellos y no es mío, más libertad tengo para poder dejarlo fuera de mi vida hoy. ¿Se entiende? Entonces, la herencia viene muy matemáticamente. Si yo soy un medio de mis padres, porque son dos, si yo divido ese espacio, tengo la mitad de cada uno en mí. Si yo tengo un cuarto de mis abuelos, tengo un cuarto de mis abuelos en mí. Si tengo el octavo, porque yo lo multiplico hacia arriba y voy dividiendo en ocho, tengo un octavo de algo de cada uno de mis bisabuelos. Y la verdad es que en mi tiempo de ancestrología, en mi tiempo como terapeuta ancestrológica, me he dado cuenta que la mayoría de los seres humanos no tiene idea quiénes fueron sus bisabuelos. O sea, a veces sabemos que se llamó tanto, que trabajó en tal parte, que hizo tal cosa, pero sabemos qué pasó por su cabeza, sabemos qué miedo tuvo, sabemos que historias oscuras también engendraron algún tipo de patología en él o en ella. Entonces también empezar a trabajar hacia arriba es empezar hoy a conformar un álbum, una historia, un libro, un relato biográfico que también me cuente a mí qué pasó con mi mamá, qué pasó con mi papá y así hacia arriba, por lo menos con los nombres, las edades en cuanto a generaciones, la imagen de cómo eran las platas en mi árbol, cómo se venía en la mano de si el área de mi mamá era millonaria y el área de mi papá era completamente pobre y se cruzan. ¿Cómo se cruzan en mi cuerpo? ¿Cómo yo vivencio el lado paterno con carencia y el lado materno con abundancia, por ejemplo? Y hay un montón de caminos biográficos desde el punto de vista del árbol que están marcados por opuestos. Los opuestos se juntaron para generar una hebra más sana, más medial. Yo siempre voy a hablar con ustedes de los péndulos. Siempre muestro la imagen de que o yo viví en la carencia absoluta o en la opulencia máxima. ¿Por qué hoy día no puedo vivir en la libertad de mis platas, viviendo en la abundancia, sin ser la que le roba la plata al otro, ni la que se queda carente porque alguien también me la roba? Cuando hablo de robo, hablo de un robo energético, más que del robar a sí mismo. Entonces, vuelvo al árbol. Mi árbol tiene 15 ancestros. Si un ancestro de esos es anulado por mí, porque yo digo, mira, el abuelito materno abusaba de mi abuelita y era un desgraciado, cosa que no es mi viejo, lindo, hermoso, porque estoy aquí con mi ancestro. Estoy poniendo un ejemplo. Bueno, era un viejo asqueroso y estoy toda en rabia y le pongo toda la carga. Aquí ese caballero era lo peor en mi existencia porque iba al trató a mi abuela, porque mi mamá lo pasó pésimo. Y yo digo que ese abuelo no existe en mi corazón. Si yo a él lo anulo, al anularlo a él, anulo a mi madre y también me anulo a mí. A mi madre le anulo la mitad de ella misma y a mí me anulo un cuarto. Y claro, si lo hablamos desde la matemática, no es que yo me quede así, sin un brazo. No es que pierde un ojo, no es que tenga un órgano menos. Es que hay una posibilidad matemática que en mí se manifieste un rasgo de ese personaje. Y cuando yo lo anulo, tiendo, por un camino karmático, a ser muy similar a él. A ser las mismas tonteras que hizo. Y si no lo hago yo, ¡chachán! Lo hacen nuestros hijos. Entonces, la invitación de hoy día primero es a que ustedes puedan integrar en su árbol genealógico a los 15 ancestros. Y ahí estoy hablando de tu nombre, el nombre de tus padres, el nombre de tus abuelos y el nombre de tus bisabuelos. Luego, edades y generaciones. Por ejemplo, claramente, yo tengo 46 años. Para mí la historia está marcada por una dictadura. Mis padres, de derecha o de izquierda, da igual, también vivieron la imagen del miedo. Por lo tanto, tengo en mi linaje marcado cuando mis padres se casan, cuando nascó yo. Y todo lo que culturalmente ocurre o políticamente ocurre en mi historia, también marca un devenir en mí. Si mis abuelos vienen huyendo de la guerra en Europa. Si mis abuelos o mis bisabuelos huyeron en un barco y llegaron acá, y al llegar acá, llegaron pobres como las ratas, hicieron una fortuna, y solo trabajaron, 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 y pensaron que no querían nunca más pasar hambre. Entonces, esa impronta, yo también la heredo. Y hoy día, que estamos en cuarentena, puede ser que yo me apriete cuando no tenga toda la despensa atiborrada de comida. Entonces, si yo digo, nunca fui, yo nunca tuve hambre, nunca pasé nada, pero en realidad, el octavo de la memoria de mis abuelos, se marca en mi cuerpo, y de algún modo me muestra la sensación de, no, no puedo tener en la despensa vacía. ¿Sí? Entonces, aquí entramos a la investigación, ¿ya? A pensar, ¿cuándo vivieron? ¿En qué época? Que ahí más que el año exacto, son como periodos, en los años 50, en los 60, en el año 30, llegó posguerra, es un inmigrante. ¿Qué pasó con ellos? ¿Llegaron a Santiago? ¿Llegaron al sur? ¿Llegaron a Puertomón? No es lo mismo. Si llegaron a ser colonos con, pucha con el hacha, acerruchando los bosques del sur de Chile, claramente no es lo mismo. Hay voluntades que se marcan como una impronta importante ahí. Entonces, en todo esto, lo valioso es saber de dónde venían, en qué año nacieron más o menos. Si fueron también casados, y ahí entramos a la dinámica de, ¿cómo era el amor en mi linaje? ¿Cómo eran las historias románticas? Tenemos claro que nuestras bisabuelas podían haber estado odiando a su marido y no se pudieron separar. Entonces, yo tengo clarísimo que a lo mejor tengo una fobia a los hombres, porque mi bisabuela materna o paterna odiaba al abuelo y fue abusada o fue ninguneada o lo que haya sido, y ella empieza a heredar un diálogo, una palabra, una certeza en su corazón de que los hombres no son buenos. Y empiezo yo a sentir y digo, ¿qué pasa conmigo si no me he casado y tengo 30? ¿Qué pasa conmigo que tengo puras historias que van caducando porque no confío en el amor y no confío en los hombres, por ejemplo? Entonces, el árbol me va respondiendo un montón de cosas. Hoy día estoy haciendo una sinopsis, mis amadas y mis amados. No puedo hoy día entrar en cada una de las historias. También quiero que me las escriban, cuéntenme. Todos quienes me están viendo hoy día, pónganme el tiro ahí y yo voy leyendo alguna cosa particular y yo puedo también ir desarrollando un poquito el hilo con ustedes. Pero, la imagen del amor, la imagen de, obviamente, la violencia, violencia en que, por ejemplo, algún ancestro haya maltratado a personas. También planteamos la imagen de que, de algún modo, hay algún abuelo mío que sacó la vida de cuajo de un alma que aquí estaba, producto de un duelo, producto de, qué sé yo, de que robó o que entraron a robar y que se defendió y robó a algo, o sea, y se defendió matando a alguien, eso también queda en mi impronta. Y en esa impronta en mí hay una heridilla que no me pertenece, pero que yo puedo sanar. Entonces, las herencias, también las otras, también las hablé un poquito. Cuando un abuelo o una abuela no recibe la herencia que debe recibir, en, de algún modo, en la imagen equitativa, si tengo ocho hermanos, debo sentir que mis ocho hermanos reciben cada uno lo mismo. No puedo pensar que el primogénito, como fue mucho tiempo anterior, marcaba la pauta de que ese primogénito era el que recibía todo y, de algún modo, iba heredando después de otra manera las cosas. Entonces, es muy valioso para mí que ustedes puedan comenzar a recopilar, porque también me encantaría que en próximas transmisiones, cuando ya ustedes tengan recopiladas más cosas, también me vayan preguntando. Entonces, edades, estado civil, si fue tu abuela la mujer definitiva, fue la segunda nupcia o fue la amante. Tengo mucha gente que su linaje y su hebra completa se derivan de que su abuelito era un vendedor viajero y llegó a Antofagasta, por ejemplo, y tenía una familia paralela. Entonces, también tú te planteas, guau, ¿qué pasa con mi linaje cuando yo no soy la definitiva? Cuando mi abuela no fue la mujer, ¿cómo decirlo? ¿Qué es mi nombre esto? Bueno, ¿la qué es? La legal, la legalidad. Ahí entramos con el tema de las herencias, entramos con el tema de las envidias, entramos con el tema de la infidelidad. Ahora, llega a mí, pero obvio, no es que yo tenga una mochila gigante, 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 porque claramente heredar todas las pifias de los ancestros sería que yo estuviera con el agua al tal cuello y no podría avanzar. Lo que ocurre aquí, y aquí es la belleza de esta historia, es que yo tengo un pacto. Yo hago un pacto en el mundo espiritual con mi ángel, con el ángel de la guarda de alguno de mis ancestros o con ellos mismos antes de que yo venga a la vida, y le digo, ya bisabuelo paterno, yo voy a ser la que endereza el tema de las lucas en mi familia y yo voy a ser pujante, ordenada, no me la voy a farrear en ningún juego, no voy a alcoholizarme, voy a tener un matrimonio estable, voy a tener hijos que voy a criar, voy a manejar una pega que yo ame y que sea para la luz de Dios, digámoslo, que yo me desempeñe en un servicio. Y yo voy a limpiar el karma de haber sido una familia carente porque ustedes se lo farrearon por alcohólico, por drogadicto, por ludópata o por lo que sea. Y yo pacto con la familia completa el que vengo con la impronta de venir a sanar mi linaje. Y eso es un tesoro invaluable, invaluable. Ustedes no se podrían imaginar lo que significa ser la que representa un linaje completo, hombre o mujer, en el cuanto a la impronta de por qué estoy aquí y qué vine a hacer. Esa pregunta es muy valiosa. Cuando yo me planteo en mi terapia a muchas personas y les digo, ¿por qué ves tú que tu historia con tu marido es igual a la historia de tu madre con tu padre? Y obviamente la historia con su marido no es una historia feliz. Y me dice, bueno, porque yo quizás vine a sanar esa memoria y debo dar un vuelco. El vuelco muchas veces no es separarse. El vuelco es encontrar realmente el eslabón de comunicación, de estabilidad en muchos ámbitos, porque un matrimonio se construye de muchas variables y no solo desde el amor, para nada. El matrimonio se construye de muchas patas, muchas, muchas, muchas. Y yo digo, ok, como mi madre con mi padre se separaron y lo pasaron horroroso, hoy día yo vengo a ser una mujer feliz en mi matrimonio. Y ya comenzamos con una impronta distinta, que es, yo decido ser feliz casada. Yo decido entablar un diálogo de corazón a corazón con esa alma de mi marido que me cuesta y con la cual yo vengo a limpiar la memoria de mi madre con mi padre, que finalmente se divorciaron. ¿Sí? Entonces, es súper importante, súper importante que ustedes puedan pensar, ¿qué se ha repetido en su linaje? ¿Se han repetido las carencias? ¿Se han repetido las faltas de plata? ¿Se han repetido todas las historias que tienen que ver con abuso, con aborto, con abandono, con infidelidad? ¿Cuál es la impronta de su familia? En la mía, por ejemplo, y aquí aunque esté algún primo, hermano, amigo, vecino, mi madre, no sé quién está arriba escuchándome, yo vengo de una familia alcohólica, de una familia con una cabeza brillante, gente espectacular, médico, gente grosísima, pero que finalmente muchos fallaron en lo emocional por un camino de alcoholización que los llevó a muchos a ser infieles y a muchos, a tener muchos matrimonios, y cuando digo muchos, tres o cuatro inclusive. Y cuando yo me doy cuenta que yo no me he alcoholizado, que yo pasé una época de Lola, aunque tomé un copete, lo pasé aquí y todo, y en algún momento mi alma dijo, no, 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 este no es tu camino, por ahí no va la cosa. Ya empecé con la lucidez, con el camino intuitivo de decir, no, yo no voy a ser de esta rama. Aunque yo sea carretera, voy a carretear, voy a pasar lo que te escuebe, voy a ser una mujer efusiva, chora, besuqueadora, bailadora, lo que quiera, cantora, pero no me voy a alcoholizar. Y en ese espacio, cuando uno se da cuenta que sigue avanzando la vida y que la vida te devuelve solo premios por tu tesón de haber conseguido ganarle a la historia familiar del linaje completo, uno se da cuenta que tu alma estaba donde debe estar y que tú viniste, al menos en ti, a sanar ese espacio completo. ¿Ya? Entonces, me interesa sobre la manera que ustedes puedan saber que es súper importante, súper importante, que tengan claro por dónde viene la herida familiar. No todos tenemos 10.000 heridas, por favor, si nos volveríamos locos. Aunque seamos una persona muy pobre, muy carente de amor, no puede ser que nos toque un papá abusador, drogadicto y, no sé, miles y miles de cosas. O sea, yo siento que también tiene que entrar el camino real de pensar que yo tengo que trabajar una, dos, tres eslabones de mi historia. No puedo más. Si yo me las doy de superwoman y quiero hacer un camino completo de trabajar todo esto, me pierdo en el camino. Mis pacientes siempre se ríen porque yo siempre les digo, no quiero gula espiritual. La gula espiritual es lo que yo llamo cuando yo me doy a tracones de experiencias espirituales para trabajar todo lo que más pueda. Y yo digo, no, po. Si yo tengo una vida propia donde ya mi carácter, mi historia, mi sensación de venir a trabajar mi propio karma individual se me hace cuesta arriba, mucho menos puedo tomar en el linaje un montón de conceptos. Con que yo trabaje uno, uno ya me salva y está ayudando a que todos los ancestros que están en el mundo espiritual puedan ir liberándose, puedan sentir que están completamente apoyados desde mí en el mundo terreno para que yo diga, aquí, conmigo, muere el gen. No voy a seguir trabajando hacia arriba, la imagen de alcoholizar, por ejemplo, y mucho menos la voy cediendo hacia abajo y cuido, cuido, cuido. Pero yo, ahí voy a hablar del tema de cuando uno se lo niega, yo no reniego, yo amo mi linaje alcohólico y lo voy a poner divertidamente porque en realidad amo a mis viejos, amo a mi padre, a mis tíos, amo a mis primos, a mis hermanos, amo a todo aquel que está en este apellido bendito que tengo y con el cual me integro feliz de la vida. No me salgo de mi clan, no reniego de ellos. Quizás no vivo todo el día a potecalzón, digámoslo, pero no estoy negando esa condición en mí y no estoy sintiendo que yo tengo un eslabón mejor porque aquí también no se trata de sentirme mejor que los demás. Se trata en que yo esa hebra no la quiero en mi vida, simplemente, pero yo amo y bendigo la historia de cada uno de mis ancestros que sí la vivieron. Cuando yo la vivo, la integro sabiendo que fueron experiencias que ellos tuvieron que vivir por su condición cultural, económica, política, social, anímica y lo que sea, yo solamente puedo bendecir cada uno de sus pasos. Y ahí es donde yo me entrego a la tarea de pensar. Si ellos no hubieran sido como fueron, yo no tendría esta fuerza hoy día quizás. Entonces, bendigo cada uno de las historias que hay hacia arriba y cuando las bendigo y las integro, me puedo sentir sumamente cercana a cada uno sin negarlos porque si yo los niego, muere esa parte en mí misma. ¿Ya? Espérenme. Demo un segundo. Entonces, ¿qué me interesa? Me interesa pensar que ustedes hoy día se van a llevar la posibilidad de comenzar un trabajo de sanación que es muy fácil, muy fácil. Quisiera que pudieran ser capaces de tomar estos 15 ancestros con su nombre, ¿ya? Ojalá, idealmente con una foto. Miren, esta es mi abuela. Esta es mi abuela paterna. La tengo muy a la mano porque encuentro que es tan guapa. Una foto de cualquier edad. A mí me encanta elegir la foto de mis ancestros que más amo. O sea, no que más amo de mis ancestros, sino que es la foto que más me gusta. Donde las veo que me inspiran. Yo me sentiría, me encantaría alguna vez ponerme ese velo y ese ruch, sentirme así de guapa. Me encanta esta foto de mi abuela. La tengo puesta porque me recuerda que yo también soy bella como ella. Y también la tengo más viejita. Y cuando la veo más viejita, por ejemplo, aquí, no quiero poner la imagen, no se ve muy bien. Le veo, le veo a ella sus tremendas piernas. Royúa, caderúa, bien potona. Y yo digo, ya, pues, también soy así yo. Cuando yo me integro con la fotografía de mis ancestros, puedo darme cuenta de dónde vengo. A veces con un pedacito de ceja, con un pedazo del pómulo, da lo mismo. Y si no me parezco a nadie, no importa. Pero aquí voy a con esto. Quiero que ustedes puedan reunir fotografías de padre, madre, abuelos, ojalá los cuatro, e idealmente también de sus ocho bisabuelos. ¿Ya? ¿Qué me interesaría? Me interesaría sobre manera que ustedes puedan armar en algún rinconcito de sus casas, sobre todo ahora en cuarentena, un pequeño rinconcito de altar que reúna todas sus fotografías. ¿Ya? No las ordenen. No quiero que hagan un árbol. Quiero que simplemente las coloquen ahí. Y en ese espacio, ¿qué me interesa? Que ustedes puedan comenzar mirando a sus ancestros, ojalá en la noche, y preguntándoles qué tengo yo de ustedes, qué vine a sanar, cuál es mi trabajo en esto, qué siento que debo hacer para que yo sea mejor ser humano en mi individualización, como también cómo soy mejor ser humano para que en mí muera algo que en ustedes no pudo morir. Si alguien fue celópata, si alguien fue celópata, si alguien fue enfermo mental, si alguien fue borderline, y yo me siento una mujer a veces media desquiciada, voy a serenarme y a pedir la asistencia en ellos. No todo lo psiquiátricos, no todo lo psiquiátrico, perdónenme los psiquiátricos que están por ahí escuchándome, pero yo creo que muchas cosas que también yo puedo contener desde mi espíritu, desde mi alma, desde lo que yo soy como un ser espiritual. Por lo tanto, yo puedo decirle a mi linaje, ancestros, ayúdenme a cortar hoy día la cadena de sufrimiento, ayúdenme a cortar hoy día la sensación de que yo me siento carente, o que me falta amor, o que siento que soy una mala madre porque no sube, porque a mí tampoco me criaron. Son tantas, tantas las historias que podría estar con ustedes hablando hasta el 2040. Este es un taller fascinante, fascinante. A mí me encanta pensar que cada individuo de ustedes, cada ser humano, es un mundo que se abre con la magnitud de la posibilidad de que yo voy multiplicando de dos, 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 dos. Dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos, y así multiplico y multiplico cuántas historias confluyen en mí. Y desde el mundo chamánico, que me encanta también ponerlo aquí a mis taitas preciosos, me pasa lo siguiente. Ellos dicen, cuando tú sanas una historia en ti, sanas siete generaciones hacia arriba y siete hacia abajo. Imagínense la potencia de que ustedes puedan realmente hacer un camino a esa nación, donde lo que va hacia abajo ya esté resguardado porque tu propio esfuerzo salvaguardó a esas generaciones. Con que yo salvaguardé a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos del alcoholismo, me voy a morir así, fascinada, fascinada, fascinada. Con solo saber que yo voy a quitarle la posibilidad de que alguien tenga una adicción en mi historia de los que vengan hacia abajo de mí, me siento la mujer más feliz del planeta. Y les aseguro que todos ellos, que son mis ancestros que están aquí a mi espalda en fotos, están sosteniéndome. Me sostienen cada uno y me dicen, vamos, estoy contigo, te sueño, te digo todo lo que tienes que hacer. A mí siempre me han planteado la imagen de que tengo una seguridad donde yo digo, quiero esto. Y siempre, desde muy chica, me sentí súper cercana a la de GES. Yo era la tibia cabra chica que se juntaba con el abuelito, que iba con la abuela, que estaba con los abuelos, que las llamaba, que conversaba. Y a medida que avancé, siempre me relacioné con adultos mayores. Y a mí, el respeto a la ancianidad, se me hace una tarea maravillosa. Porque cuando yo respeto a un anciano, aunque no sea de mirinaje, estoy abriendo las puertas para que mi propia ancestrología venga a decirme en sueños cuál es mi camino. Los ancestros nos siguen guiando, nos siguen guiando. Me puse como Mufasa, como ese mal Simba, cuando le hablaba de los ancestros en las estrellas, ¿se acuerdan? El Rey León, me importa sobre la manera que usted tenga la imagen de que ustedes puedan de verdad sentir que en las estrellas están todas las respuestas. El mundo espiritual está arriba y en ese arriba, en la nocturnidad, pueden pedir asistencia. Pueden sentirse cercanos a quienes están viviendo todo con ustedes. Porque los ancestros, en dos generaciones hacia arriba o en tres quizás, aún no han vuelto a la vida. No han vuelto a estar acá, simplemente siguen tratando de guiar los pasos. Y si yo pido la asistencia en mi altar, puedo tener mucha más claridad para tomar las decisiones que yo necesite. Entonces, dos cosas les voy a dejar como una tareita, que es muy fácil. Una más fácil que otra en realidad. La primera, quisiera que ustedes armen su mural de ancestros y empiecen a hacer también este arbolito genealógico con lo que les dije. Nombre, edad, dónde nacieron, si eran inmigrantes, si huyeron de la guerra, cuánto eran las platas, cómo se manejaban, si eran gente pobre, pobre, si eran gente abundante, si eran gente profesional, si les costó estudiar, todo eso. Cómo se relacionaron internamente, si fueron casados, si fueron los amantes, si fueron cercanos, si se separaron en alguna determinada. Las platas y los amores también son flujos energéticos que me van llegando también a mí. Yo no me puedo desentender de flujo económico o del flujo de amor que me hereda mi ancestrología. Bueno, hagan ese mapita, ¿ok? Luego, cuando tengan las fotografías o al menos coloquen los nombres de sus ancestros en un mapita, en una cartulina, pueden hacer lo que ustedes quieran con los nombres o con las fotos, en un espacio que ojalá también haya una velita. Quisiera que cada noche se relacionen con ellos y comiencen a poder rezarlos. Cuando yo hablo de rezo es poner mi conciencia en la firmeza de que soy un ser luminoso, que hay un Dios que me acompaña, que hay una divinidad en mí y que a su vez yo digo, ancestros, aquí estoy, quiero mirarte, quiero que me ayudes, quiero que me asistas. Estamos en cuarentena, estamos en tiempos de incertidumbre, asístanme. Y luego vamos a hacer algo muy fácil y es un comodín extraordinario, que es la maravillosa técnica del Ho'oponopono que recopiló el Dr. Lent de una técnica hawaiana ancestral muy, muy conocida. Y eso tiene que ver con solamente cuatro intenciones. Decirle a los ancestros, lo siento, perdón, los amo, gracias. Cuando yo me enfrento a la posibilidad de tener a mis ancestros en mi casa, en foto o en nombre, encender una velita y sentirme parte de la divinidad. Y luego entrar en el camino de poder agradecer, pedir perdón y de algún modo también perdonar todo lo que se vivió hacia arriba y decir de algún modo, sé yo esto en mí y no quiero que vuelva a ocurrir. Y por eso yo perdono, lo siento, los amo y gracias. Entonces, empiezo a vivir la vida muy distinta a como la he vivido hasta ahora. Es muy importante la mirada ancestral. Hoy día estamos en tiempos donde lo ancestral está tomando una preponderancia enorme. Desde ceremonias chamánicas, desde un montón de condiciones que son muy importantes y muy valiosas. Y donde lo más importante de todo esto es, yo quiero que ustedes se den cuenta que cambiar el leitmotiv de la familia con el respeto a los ancestros que partieron puede ser el antes y el después de una sanación completa a todo su árbol genealógico. ¿Ya? Voy a leerlas ahora un poquito. Espérenme, se me pasaron varias. Vamos viendo, vamos viendo. Chisto me apitia. Vamos viendo. Aquí está. Espérense. Fabiola. Por el clan del que fue mi marido se repiten las muertes de los hombres a temprana edad, dejando niños pequeños. Él murió dejando mis niños de 4, 7 y 8 años. Su tío, su abuelo, su bisabuelo. Espérenme. Dejaron niños de esas edades también. Fabiola, querida. ¡Guau! ¡Qué historia! Bueno, en eso me encuentro con la siguiente opción. No puedo tampoco tener una bola mágica porque aquí entran muchas variables. Pero una de ellas también tiene que ver con mandatos. Los mandatos son lo siguiente. Es como, por ejemplo, mi abuelo, invento. Mi abuelo vivió en las alitreras y en las alitreras él vivió hasta los 30 años y se murió. Y finalmente yo sé esa historia y mi abuelo, de algún modo, empieza a generar un mandato de que la felicidad se vivencia hasta una edad terminada y que después de eso no se vive más. A ver, no lo expliqué tan bien. Déjenme hacer un ejemplo más cercano todavía. Hay familias donde la muerte de un padre se hace con un dolor tremendo y donde los hijos, al no tener el referente de ese padre vivo después, por ejemplo, de los 30, porque el padre murió a los 30 años justo, por ejemplo, no tienen la condición de comprender cómo podría ser su propia vida de los 30 en adelante. Entonces, ¿qué hacen ellos? Empiezan a generar un mandato interno de mi vida termina igual que la de mi papá. Eso también se llama lealtad inconsciente. Hay muchas lealtades inconscientes que tienen que ver con que, por ejemplo, supongamos que en la familia de tu marido el primer hombre que muere, muere porque mató a otro. Entonces, de algún modo, el mandato es que viene toda la generación a pagar un karma de haber quitado la vida a un otro y todos ellos vienen con el mandato ancestral desde el mundo espiritual de decir, ok, yo me muero a temprana edad porque aún no he pagado el karma del bisabuelo que mató a Juanito Pérez en tal parte. ¿Sí? Por ahí pueden haber muchas condiciones. La imagen de las muertes, que son muy similares o parecidas, tienen que ver con historias de lealtad inconsciente. Y la lealtad inconsciente también se revoca. También yo puedo decir, por favor, divinidad, cualquier lealtad inconsciente que yo lleve hoy día en mi corazón, quiero que no exista más. Quiero que me la ilumines para que yo de verdad pueda marcar el corte de esa historia en mí. Claro, nosotros tenemos la imagen de la muerte como un designio que viene marcado y donde no tenemos ni una condición de control. Pero hay gente que maneja el sabotaje. Hay seres humanos que eligen profesiones que apentan contra su vida y mueren, por ejemplo, de una fibrosis quística joven porque trabajaron en una mina, producto de haber instaurado la imagen de tener que venir a morirse joven. ¿Sí? ¿Me entienden eso? Vamos con otra. Ay, linda, amarillo y preciosa, besitos para ti. Fabiola de nuevo. Eso, Connie, ¿cómo ayudo a sanar eso? Ayudar a mis niños. Bueno, tal como te lo dije recién. Tus niños, no sé si tienen esa edad que tú me cuentas, yo creo que son más grandes ya, tienen que manejar el concepto opuesto. Mi vida es una vida de plenitud. Mi vida es una vida que vengo a gozar, confío en la vida, vengo a vivir mi vida hasta que sea muy viejito. Yo corto en mí la idea de morirme temprana edad porque yo sí quiero vivir. Y divinidad, te pido que me des toda la juventud, después toda la adultez y toda la adultez mayor para gozar todas mis experiencias hasta que sea muy, muy viejito. Y de algún modo también, comprender que en ellos puede morir esa imagen de la alta inconsciente. ¿Sí? Ya, sigo. Ah, la Dalila me pone que no tiene información más allá de sus abuelos. Bueno, aquí entramos en un concepto bien bonito. Yo he tenido muchos talleres de ancestrología donde muchas veces llegaron personas adoptadas. ¿Qué hago con una persona adoptada si finalmente no tiene idea de nada, no sabe quiénes fueron sus ancestros por ninguna parte? Bueno, en ese espacio me encanta jugar. Me encanta la imagen de que si yo no tengo ningún abuelo que conocí, no sé su nombre, puedo saber los apellidos, obviamente, algunos, quizás los padres, digámoslo. Lo que yo puedo hacer es inventar. Inventar. Invento una foto, saco una foto de un caballero del año 30 que vivió en la salitrera porque así vivió mi abuelo. Invento. Ese caballero que saqué de la web lo coloco en mi altar y le coloco el nombre, por lo menos, de la relación. Abuelo o bisabuelo paterno. Cuando yo me relaciono con el rol, siendo nieta, siendo bisnieta, el mundo espiritual no se equivoca. Ellos saben que estoy rezando a mi bisabuelo paterno. ¿Se entiende? Y por lo menos empezar a rezar lo que yo intuyo, lo que yo quiero que haya sido. O también decir, ¿sabes qué? Mi papá fue un gallo bien abandonado. Yo creo que mi abuelo, no sé, porque mi abuelo a lo mejor era un viajero y no estuvo nunca con él. Bueno, rezo el abandono y la imagen de lo que yo creo que él pudo haber sido. Muchas veces en terapia a mi paciente les digo, cierra los ojos. ¿Qué crees tú que fue tu abuelo? Guau, yo creo que mi abuelo fue un militar. Ok, tu abuelo fue un militar. Si eso es lo que tú quieres creer y te sana esa experiencia, teniendo la relación, el mundo espiritual lo acoge, lo toma y lo sana igual. Esto es psicomágico, es maravilloso. Por lo tanto, los que no tengan mucho antecedente para arriba, pueden colocar el nombre de la relación y luego colocar la foto que ustedes quieran o simplemente solamente el rezo del lo siento, perdón, te amo, gracias. ¿Sí? Paulita, sí, pues, claro que es difícil la tarea, pero podemos hacerlo. Usted puede, tiene la fuerza. La Yanet me pone, yo no tengo fotos así de mis abuelos, papá, mamá, de ambas lados, las tiene mi hermana y no las comparte. Guau, pucha, pero pídele a tu hermana que la saque una foto con el celular y la tenía aunque sea digital. Y si está enojada con tu hermana y ella no las comparte porque está en una historia, ese es el karma de tu hermana. Lo que acabo de explicar también sirve para ti. Inventa fotos. O al menos coloca Juanita Pérez González, bisabuela materna. ¿Listo? El nombre y el rol. ¿Qué pasó con ella conmigo? ¿Ok? Vamos. Vamos a hacer el altar, Paulanet, hazlo con los nombres solamente. ¿Sí? Ay, Carola Araya, no sé qué me puso arriba. Espérate, después lo vamos a hablar. Espérate. Bueno, insisto. Quienes no tengan la memoria hacia atrás, no se preocupen. No importa. Yo puedo no saber nada. Puedo salir de una historia del cename y poder reconstruir igual mi historia con lo que yo voy sintiendo que me pasó. Si yo, no sé, siento que soy una mujer histérica, si siento que soy una mujer miedosa, si siento que soy una mujer que le va mal en las pegas. Bueno, esos tres antecedentes tienen que venir de mis ancestros y lo rezo en ellos porque lo rezo en mí primero. El rezo parte de mí. Primero me rezo a mí, luego a mis padres, luego a mis abuelos y por último mis bisabuelos. Si no sé nada de mis bisabuelos, no se preocupen. Ellos sí saben que están ustedes rezando por los demás. Por lo tanto, la asistencia que necesitamos del mundo espiritual está dada. No se preocupen, no hay ningún conflicto. ¿Ok? Ya, amores míos, me tinca mucho seguir este tema el próximo lunes. ¿Les tinca? ¿Les parece? Pónganme así, háganme algo para que yo me sienta que estoy hablando conmigo misma. Me interesa mucho porque este es un tema súper, súper importante. Y podríamos seguir trabajando cómo hacemos el rezo porque tengo también una carta maravillosa que se llama Carta de Liberación del Clan. Esa carta tiene un poder extraordinario. Quienes quieran tenerla para que también ustedes puedan de algún modo recibir la información de todo esto, escríbanme un correo a mi Gmail. No por Facebook porque si no se me pierde la información. Váyanse con el Gmail a coni.clandelobas.com o también regístrense en clandelobas.com Si hacen eso, yo recibo sus correos y les voy a reenviar, aunque sean muchas mujeres o muchos hombres, la carta una por una. Y esa carta también se lee frente al altar. En esa carta van a recibir mucha iluminación en cuanto a todas las posibilidades que pudo existir en mi linaje. Me explico, cuando yo cerré hasta la tomo y digo, me perdono por los posibles abusos, pérdida económica, violaciones, adulterio, infidelidades, y empecéis a leer una cantidad de cosas del terror, yo digo, ¡guau! Eso no puede estar todo en mí. Claro que no. Pero si yo voy multiplicando hacia arriba a los ancestros, en algún momento todo eso sí llegó a mí, sí estuvo presente en mi historia. Por lo tanto, escríbanme a mi correo, coni.clandelobas.com y les envío la carta para que cuando hagan su moral, comiencen al tiro con ese rezo, que tiene un poder extraordinario. De verdad, yo he trabajado en mi ancestrología, he trabajado heridas profundas, he trabajado karmáticamente a mis abuelos, a mis padres, también a mis hermanos, y esa carta ha sido un bálsamo. Ha sido una experiencia de algún modo inconmesurable para mi camino espiritual. Y también quisiera con ustedes compartirla para que sientan que hay espacios verbales de rezo, de solamente leer algo a un grupo de ancestros que puede marcar la diferencia para el resto de sus vidas. ¿Ya? Ya, amores míos, la sesión pasada canteó una canción, pero estoy reventada, les juro que ya no me da el cuero. Así que quería cantar una canción de ancestros hoy día, pero creo que la voy a dejar para la semana que viene. Próximo lunes, seguimos, seguimos con Ancestrología. Me encantó que estuvieran todos ustedes hoy día conmigo, me encanta también que me puedan ayudar a difundir lo que estoy haciendo, lo hago con todo mi alma, les juro que estoy entregándome por entero en este canal y me encanta hacerlo. Vibro siendo capaz de poder mantener esta comunicación y sentir que alguna de ustedes, alguna de mis palabras les sirvió como un eslabón de transformación. Transformémonos en tiempo de cuarentena. Clan de Loa está al servicio de todas ustedes en este tiempo, porque quiero que en este encierro nos permitamos tener transformaciones internas, que nos permitan después de que nos digan, ya, salgan, en el tiempo que sea, salir al mundo a paso firme, simplemente transformar nuestra realidad para hacer de este un mundo mucho, mucho mejor. Las amo, aunque no las conozca, energéticamente me entrego por entero a ustedes, gracias a todas las que están ahí arriba, hombres y mujeres, me siento feliz. Y el lunes, seguimos entonces, a las 8 de la noche, difúndanme, compártanme, este video queda después en Clan de Lobas, y si ustedes lo comparten, pueden seguir viéndolo, como también pueden verlo otras personas que no llegaron a este horario, ¿ok? Y amores, besos, nos vemos, chao, descansen.